20.000, Albus. ¿DMI? 0-9-33-59-87. Ya, señora. ¿Usted está intervenida por el delito de tráfico y licita de drogas? Sí. ¿Está con órdenes de captura? Sí. ¿Ya? ¿Tiene conocimiento también que está entre los más buscados? Así es. ¿No? Programa por el Ministerio del Interior. ¿Conforme? Conforme. Gracias. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.